Los sonidos en México No hay nada más bonito que ver el sacrificio de una persona para lograr sus sueños No importando las cosas materiales Su objetivo es hacer que la gente baile y disfrute de su trabajo En este caso les presento a Sonido Jocelyn para todos ustedes Este es Mi México Sonidero Lindo Comenzamos Amigos como están les voy a presentar el transporte del sonido de hoy Y pues miren que precioso es lo precioso es un bochito que precisamente así se llama Color gris así como platadito parece parece como si estuviéramos viendo la máscara del santo Un bocho muy bonito y además lo más importante es que es el transporte del equipo de audio que hoy vamos a conocer Chéquense por acá están los bajos ya listos para trabajar Y bueno pues el amigo de Sonido Jocelyn de este lado como estás amigo Hola como estás Pues mira un gusto saludarte otra vez Hoy vas a celebrar un aniversario verdad 22 años 22 años de aniversario Miren amigos les voy a platicar como conocí al buen amigo Jocelyn Resulta que un día voy con el raspable en el coche y teníamos hambre entonces nos detuvimos en un puesto de tortas Para pues desayunar y ahí estaba mi buen amigo Jocelyn Y le digo si eres viper o no eres viper Exactamente si soy le digo si soy si soy viper le di mi número telefónico Quedamos que algún día iba a venir a conocer su equipo de audio Y bueno pues ya van casi dos años de que nos conocemos y hasta el día de hoy El me comentó en aquel entonces me dijo oye cuando tengas más suscriptores no te olvides de la banda De los que te seguimos desde el principio y pues nada de eso aquí estamos con mucho gusto De hecho pues pasó algo de tiempo a lo mejor este por cuestiones de trabajo y todo esto Pero bueno el día de hoy vamos a presentar su equipo de audio y en un aniversario ¿No? Aniversario número 22 años 22 años ¿Cómo te sientes hoy? Nervioso pero aquí andamos Nervioso pero contento Contento Exacto Vamos a ver que les dice Muy bien muy bien por acá anda el Chuta Saludos Y Sonido Falco Saludos a toda la banda Nos dice el Chuta que hoy si se va a aventar un baile Amigo como estas tu eres sobrino de Jocelyn verdad Si soy sobrino y igual mi hermano trae un sonido que se llama Sonido Nueva Amistad Sonido Nueva Amistad pues un saludo para el también Gracias Y bueno el Chuta dice que hoy si se va a refar un bailecito como que ya hace falta no Chuta Si ya se oxida uno todo sentado Ahí en la escuela Ya viene bien oxidado Ahí en la escuela sentado está más apuntando lo único que se mueve es la mano Órale pero hoy si se va a rifar el Chuta El raspable también anda ocupado chambeando Pero quien sabe si él está sentado Pero chambeando Órale pero hoy viene el Chuta Por acá está Falcons Saludos ya estamos con la banda Listo Ahorita les estaba diciendo Que pues empezáramos a descargar A mover las cosas Y ya se querían llevar el coche completo Ya lo querían cargar Y este Y si lo mueven Si lo mueven A ver ahí va Ah caray El Yoselin se queda viendo así como A ver si no se bota A ver si no se bota Ahora si viene lo bueno El Bajeo El Bajeo Ah por acá les presento ¿Qué tal? Mucho gusto Mi nombre es Fabián Rosas De sonido astrocolombiano Astrocolombiano Mejor conocido como el Baflechocos Por ahí en un video El Baflechocos Me dijeron que era de sonido Super Charlie Cuando lo veníse a grabar Decían que yo era el Baflechocos Pero pregúntenles que tal suenan Ay Baflechocos Pero no son secos Es la acústica Que se les da Así es Así viene el diseño Así es el diseño No sé cuál es la acústica Así vienen de fábrica Que era acústica de caracol Así que sí Eso era lo que no sabían Que ese diseño está patentado Eso es todo Oye y vas a ¿Tú vives aquí? Sí también aquí vivo en la zona Sí Órale va Otro sonido Le pega a su mujer Si se sale de la banqueta A ver ahorita nos acercamos No más dejen que pase la motocicleta De este lado El mago del sabor Sonido Franger ¿Cómo se pronuncio? Franger ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Mucho gusto Buen día ¿Qué onda? Tú vives obviamente aquí Ajá Bienvenidos a su casa amigos Aquí Su pobre casa Este Yo pues también tengo Un sonidito casero Yo me llamo Francisco Bernal Mi sonido se llama Franger Latino Franger Latino Oye pues muchas gracias Por recibirnos Por recibir a Yuselín ¿Qué onda? ¿Desde cuándo lo conoces? Ya Tenemos ¿Algún tiempo? ¿Qué será? Unos cuatro o cinco años Que nos conocemos Y Pues andamos en el cotorreo Eso es todo Como debe de ser Exacto ¿Vas a sacar equipo tú? No creo No Yo como ya lo platicamos Este Yo les brindo mi casa Para que hagan Ahora si que la transmisión Para el amigo Nico Ya más adelante Pues vienes Y pues Ya vamos Estamos pendientes No más aguas Porque aquí pasan tendidos Órale Ya por acá Estamos platicando Con Franger Que está pendiente Grabar Y cuando guste Sonido Astro colombiano Astro colombiano Es que Para flechuecos no Ok Sonido colombiano Y Franger ¿Verdad? A lo mejor A lo mejor por ahí Organizamos algo Y los grabamos Juntos En un eventito Nos ponemos de acuerdo Órale Bueno De hecho Quiero comentarles Este Los baffles que yo tengo Es el mismo diseño Que los de Astro colombiano ¿Por qué los hace? O sea es el mismo diseño ¿También están chocos? ¿Qué pasó? No ya no Los chocos fueron los primeros Ya en la segunda ronda Ya salieron derechos Un poquito más derechos Sí ya Los chocos fueron los míos Que fueron los primeros ¿Por qué se aprendió? Ya El siguiente ya Fue el metro Para medir Es que la primera vez Fue con un hilito Entonces pues sí Se movía Entonces ya Con la manguerita Y el agua Exactamente Entonces ya Lo segundo ya compré Un flexómetro Y entonces ya me quedaron Más derechos Órale Órale Pues ahí está Estamos pendientes Pero de todas maneras Hoy es un gusto Estar aquí con ustedes Y pues vamos a ver ¿Qué onda con Jocelyn A apoyarlo ¿Verdad? Por su aniversario Unos suscriptores En lo que Jocelyn va por acá ¿Cómo están? ¿Qué onda? ¿Qué dices? Hola mucho gusto Buen día ¿Qué milagroso encontrarte? ¿Para qué? Pues el milagro que me reciben De este lado No manches Hasta te ves más chavo En persona Ah sí Es que En el video te ves más grande Ya está Bueno Oye ¿Qué te invito? Vámonos al mercado Vente Porque Este hubiera estado más feo Que me hubieras dicho Es que te ves bien amolado En persona ¿Verdad? No Ese es el chuto Ese es el raspable O el chuto Sí Oye hombre pues Qué gusto conocerte Le digo a mi esposa Que dije ¿Quién está ahí? No Mira Y te alcancé a ver Con tu camarita Dije Ah mira El dipper Y alcancé a reconocer Él se ve más grande ahorita Ya no lo reconocí Ah Porque raspable Pensé que era raspable ¿Qué pasó? Se van a enojar Se van a enojar ¿Qué onda? No pues aquí ¿No te gusta el sonido y todo? ¿O tiene sonido? Eh pues quisiera Pero no Ahí ando echándole ganas ahí Tratando de hacerlo Pero pues es difícil ¿Te vas a quedar a escuchar el equipo? Ahora sí que hoy es entrada libre ¿Ah sí? Pues sí Pero no más de tanto Todas las micros aquí Ni para venir a bailar Sí ¿Verdad? Ahí enfrente Ahí adentro Ahí se ponen luego los sonidos Ahí adentro Sí De plano Pero pues te necesito permiso Sí Sí Es que el tema hace el permiso Y aquí ya como queda Va para adentro ¿No? Sí No Como queda aquí no estorba Exactamente La banqueta pues es Vibre Es por eso que pido Que pido yo S.O.S. ¿Quién salve este amor Que se muere? Dice yo Le da una mano A este herido amor Herido amor S.O.S. ¿Quién salve este amor O que se muere? Dice yo Le da una mano A este herido amor Herido amor Yo sé que tiene el corazón Lastimado Alguien salve este amor A ver Seguimos con el audio Pero Ya extrañaba el taco sonidero Pasamos el ayuno Desayuno O sea que todavía no es el taco Es desayuno sonidero El desayuno Ya después el taco sonidero Es desayuno sonidero Ya después venimos con el taco sonidero Pasamos Pasamos Este es un Pre Pre taco Un pre petaquito Exacto Eso es tanto en pie ¿Quién lo preparó? Mi esposa Hola señora Buenos días ¿La pusieron a cocinar? Sí, ¿verdad? Tempranito, ¿verdad? Mucho gusto Hombre, muchísimas gracias Muchas gracias Un taquito para aguantar Porque esto va para largo Esto va para largo ¿Me regalas salsa? Claro ¿Qué tal? ¿La hiciste enojar? Sí Mejor mato Entete tú sonido A ver, órale Miren qué bonito es lo bonito amigos Estar conviviendo con los amigos sonideros Doña Leti siempre se desquita con nosotros Sí Vienen a poner el ruido No, es que le hacen enojar toda la semana Y los domingos que hace salsa Se desquita con los invitados Con los invitados A ver hermanito A ver, a ver Que se vean Que obole Bueno amigos Pues seguimos aquí Vamos a terminarnos Esas tostaditas Y continuamos con El equipo O bueno A ver, mira Comiendo Y trabajando Te late Órale Yo ahorita me como las mías Pero Miren como ya montó Sin enchilarse Sin enchilarse Sin Yolanda Miren Ya colocó los medios Y bueno pues Me gustaría que me platicaras un poquito Aunque ya se pasó por allá Me dejó hablando He visto Andas muy nervioso ¿Andas nervioso o qué? Te estoy hablando aquí Y veo que ya estás hasta allá Bueno amigos Miren Nos van a platicar sobre los bajos Y me está comentando Yoselin Que él los fabricó Tú los armaste ¿Verdad? Y los armamos Y le metimos bocina de 18 pulgadas 18 pulgadas Es este La bocina es Servin Vega Pero son reparadas Ok Servin Vega Reparadas Ok Yo las reparé para Bueno Las compré Para que estén trabajando Ya me gusta lo que es Servin Vega Pero bueno Ya la reparamos Tenemos Hoy va a ser su primer A ver que tal suena Ok Oye Este En base a De los tornillos O el armado Me doy cuenta más o menos De la acústica Vemos que aquí viene una tabla Que obviamente es donde va Montada la bocina Ajá Aquí hay otro Montaje Ajá Aquí hay otro Y aquí hay otro así Ajá Cruzado Cruzado Para que salga el aire Ok Entonces Pero esta madera llega hasta acá atrás Esta Hasta aquí Hasta aquí Y nada más tiene como que la salida Este en este espacio Es una tantita Entonces todo el aire que se comprime Por la presión de la bocina Hacia atrás Sale O pasa por ese pequeño espacio ¿No? Que realmente es muy poquito Es una cosita Una cosita de nada Y luego Se va hasta abajo Una acústica Y llega hasta acá Y sale hasta acá igual O sea la salida realmente es muy Una leve Leve Ya esta es la tabla que cruza Llega hasta acá Y la bocina va hacia abajo Justito Ok Igual el otro Esas bocinas Son este Marca Este Sony Son una Sony Ok Sony Este con Suspensión de aire Vale O sea son de las que vienen En los estéreos ¿No? En los jenes Y tú las hiciste Ajá O sea tuviste la caja Yo hice la caja Y hice Bueno no me dedico a eso Pero pues mis tiempos libres Me dedico a Me metes a Hacerlo un poco No digo no No quedan tan guau Y este también Que lo hice de dos Ok Pero este lo ocupas como bajo No medio también Medio también Ah Entonces Pero aquí lo sacaron No le hice la entrada ¿Lo puedo sacar? Sí A ver ayúdame para no arrastrarlo Porque siento feo Y atrás trae un amplificador Ah ok Vale Este amplifica los tres Ok con este estás amplificando Las tres bocinas Son los medios Vale Entonces son cuatro bocinas ¿Y qué este driver traen los? Esos son este Son Servin Son Servin Vega ¿Los drivers también? Dos Servin Vega Ok Y todo lo demás Bueno las demás bocinas Las cuatro son Sony De este lado tenemos El amplificador Que este es para los bajos Para los bajos Para los bajos Dice aquí Hard Audio Modelo PA 1200 Dos canales Y este se ocupa para los bajos ¿Los metes los dos en un solo canal O uno por canal? Los dos por un canal Los dos en uno solo Ok O sea que aquí tienes chance De meter otros dos ¿No? Te lo meto en un canal Un canal Ok Yo te lo trabajo por un canal Vale Por acá tenemos una mezcladora Una pirámide La PR2700 Es de la vieja escuela Se podrán dar cuenta Que trae todavía aquí sus agujas Un ecualizador Y bueno pues Este está muy bonita Esta mixer ¿Qué tal está funcionando? ¿Todo bien? Ya la vi Hasta eso no me ha fallado Y anda Apenas tiene conmigo Poco tiempo Tenía otra Tiene poco tiempo conmigo Este es Este es un procesador Un procesador Que apenas salió A ver Este no lo conozco Live Sound Card Ok Vamos a ver Trae entrada micro USB Mini USB Para micrófono Y bueno pues acá Tenemos Ganancias Para ajustar Igual frecuencias Ok Este es el que estás trabajando Para Ahorita Para la voz Para la voz Ahorita lo vamos a escuchar Está súper compactito Digo yo no es un No pero Pero funciona Pero funciona Digo yo No me hagas de noche Salta Hasta arriba Hasta arriba Hasta arriba Hasta arriba Brinca Mira Míndate la chamarra Porque tiene que estar seca Chota Chota Vaya así Avientala Avientala Eso Vamos 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 Cantero Vamos Los Estitos Quien Vamos Vamos ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! Estamos platicando aquí un poquito sobre el equipo de audio de Jocelyn y bueno, pues hay algunas opiniones aquí de los compañeros Lo que te estábamos platicando, que ahora sí que su proceso, su distorsionador de voz a lo mejor es buscarle para jugar un poquito con las frecuencias y ganancias que tiene para que su voz oiga un poquito más clarito obviamente pues no es lo mismo que un proceso de audio como tal pero es jugarle, ¿no? Como decía, ¿no? Jugarle a modo que él le encuentre Sí, hasta que encuentre la voz, el tono ¿Por acá qué mencionabas, amigo? Pues bienvenido nuevamente a su casa Bueno, estamos escuchando sus bajitos y ahorita que le cualicaron No, la neta, mis respetos para el amigo Nico me comenta que él hizo los bajos Sí, oye, y Jocelyn, obviamente tú no te llamas Jocelyn, ¿verdad? A mí me llamo Nicolás Nicolás, el amigo Nicolás, pero entonces, ¿por qué o por quién el nombre de Jocelyn? Se llamaba Organización Organización Mix Yo inicié con el sonido Camarón de la corona de Tacuba Señor Juan Vega Juanito Vega y Aaron Vega Venimos desde la... ¿De la escuela? Bueno, por ellos yo armé mi sonido y por él yo puse, le puse Organización Mix Organización Mix ¿Y luego por qué cambió a Jocelyn? Y luego ya, este, nació mi hija ya le puse Organización Mix Sonido Jocelyn Organización Mix Sonido Jocelyn Que de hecho, así es, ¿no? No, no, no Ahí está, en la parte de arriba, Organización Mix Jocelyn Por mi hija Por tu hija Ok Ya fue la, 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 ¿qué? La tostada salmidera Ahora ya vamos a empezar con el taco salmidero Ok Doble sección de comidas de antojitos en este video Y estamos aquí adentro, aquí está el equipo de audio Eh, íbamos a comer allá afuerita Pero al final, pues ya habían aquí acomodado la banquita, la mesita Y, pues bueno Aquí se va a armar ¿Qué faltó? ¿Qué faltó? A ver Lo acompañamos Vamos a acompañarlo ¿Qué te faltó? Es que, eh, buen Jocelyn ahorita se fue Pero a toda velocidad En el bochito Ahora sí, no puede faltar el ¿Cuál es para el chuta? Para el chuta, a ver Vamos a ver su carita Que pone el chuta A ver chuta, ¿por qué crees que te regrese? Ah, qué rajo Ah, gracias Ya sale chuta Pero no son para que te los lleves Es para todos Un limoncito Ok, pues bueno Vamos a empezar el taco salmidero En la sección del taco salmidero Y, pues ya está acá toda la banda Algunos amigos Y, bueno ¿Qué pasó? Ah, que le da pena ¿Le da pena? ¿Qué pasó? ¿La regañan? Ya se fue Bueno, pues ahora sí que adelante ustedes Porque Todos nos quedamos viendo Y nadie dice yo Ahora sí que rífate como tus videos Árganle el taquito Yo creo que hoy es que está celebrando Su 22 aniversario, ¿no? ¿Cómo ves? Es como el pastel La primera rebanada es para el chuta Con el preñero Que le mueve A ver A ver Hay que ver Como la naranja Tienen un cuchillito Que presten Como la naranja Le digo Mientras viene el cuchillo Bueno, a ver En lo que llega El cuchillo ¿Qué pasó? Ya está estirando Bueno, vamos a Echarle salsita Ula Echarle unos nopalitos Y arrancale un cacho ahí El chicharrón Que como que ya está haciendo quito Pienso de chicharrón Ahora sí que nosotros Para don Nati ya está Hace rato Y para el raspable que no vino Y para el neto ¿No? ¿Qué pasó Neto? Ya ves De lo que se perdió hoy Pues ahora sí que adelante todos Ahora sí que A darle Por acá llegó más banda sonidera ¿Verdad? Ah, no, tío Es el de casa Es el de casa Miren Que se pega a la cara Nosotros ya fuimos a tocar Ahí te va Por los pescuesos, güey Compramos, güey Tres litros de contomé Compramos Ola, compramos Ola, compramos Nada más para que vean Cómo está el cotorreo aquí Con toda la banda sonidera Ahora sí están debrayando, eh Olobo, vamos ¿Por qué? ¿30 puestos de pescuesos? ¿No, carajo? Son camarones a la mierda La pesta Son camarones a la mierda Está bueno, está bueno A ver, amigos Me comentaba el buen Jocelyn Que él se dedica A forrar volantes Y nos va a hacer Aquí una demostración Un volante Ya que este carro Es el que traemos Para todos lados prácticamente Nosotros lo ocupamos Todos los fines de semana Entonces Dice que pues Quiere que manejemos Más cómodos, ¿verdad? Más cómodos Más exactos 20 años Ya poniendo forros Forros Este Asientos pintados Asientos de piel Bolsas explotadas Cuando explotan las bolsas También las reparo Reparo el daño Listo, amigos Ya quedó el volante Chequenle nada más Cocido A mano Pues es un trabajo Artesanal Pero muy bien hecho, eh Esto que se ve Es de la acera La acera del hilo Del hilo Pero eso se quita Es una limpiadita Ahí ya Es una limpiada Pero ahí está Es porque está Nuevo De hecho aquí Yo me estaba mostrando El hilo Y si se siente Como un poquito Como si tuviera una Pasta Así leve Pero es algo Que se limpia Ok Y bueno pues ahí está Amigos Yo les recomiendo Al amigo Jocelyn Aquí está Pues ahora sí Que una pequeña muestra De su trabajo Si alguien está interesado En que Le hagan un trabajo así Comuníquense con él En la descripción del video Les dejo su número telefónico Y además él pues va Y atiende Va a domicilio Para que no tengan Esa preocupación De hay que llevarlo Hasta tal lado ¿No? Hasta donde más o menos Puedes ir A donde ustedes quieran Ahí les haces la cotización Y ya nada más Es un costo De lo de la gasolina No, no es lo que se les cobra Lo de la gasolina Y ya el costo Y el trabajo Ok amigos Llegamos a la parte En donde le entregamos Su reconocimiento A Sonido Jocelyn Y es un reconocimiento Y agradecimiento Por ser parte De la familia Deeper Zone Y además hoy en especial Por su 22 aniversario Jocelyn Es un pequeño detalle Pero de todo corazón Gracias Y pues nada Muchas felicidades Que sigan los éxitos Y que sigan muchos años más Como bien lo mencionaba Él hace rato Pues yo creo que Este gusto De los que somos sonideros Nos lo vamos a llevar Pues como dicen Hasta el último De nuestros días Y bueno pues Yo les deseo a él Que todavía le queden Muchísimos años más Por recorrer En este bonito camino Que le sigue echando ganas Y pues nada A echarle Felicidades Para que vean Que no nada más soy yo Él también lo da Así solito Ya cada quien Que le ponga su cuadro Nada más este Nada más el principal Bienvenidos nuevamente Astro Colombiano Astro Colombiano Gracias por él Gracias por él Se hizo Ok muchas gracias Y también por él Se hizo todo esto Gracias Gracias El mango El micromujero Agarra Es el quinto El quinto El quinto Para él también Ajá Ok Es parte de Todos Todos Toda la banda Que está ahora Así que todos Todos son sonideros Sí Bien todos Pues muchas felicidades Y aquí también Tenemos otro reconocimiento Vamos a acercarnos Porque no se quieren acercar Sombra Para el amigo Sombra Amigo Sombra Aquí un agradecimiento Al amigo Mick Jocelyn Por habernos invitado Aquí a su A su casa A su grabación Igual también A todos los de Deeper Zone Muchas gracias A parte de Víctor Martínez Sonido Sombra Ahí estamos Gracias Felicidades Por el reconocimiento Libra colombiana No vino su hermano Pero bueno Muchas gracias amigo Y gracias por habernos invitado Un aniversario más De mi amigo Miss Jocelyn Y esperemos que sigan Esos años más carnal Muchas felicidades Vale Estamos Bienvenidos Como ven pura banda Sonida Por acá Creo que ya hizo efecto La salsa Ahora sí Reconocimiento De su hermano Ok Reconocimiento Nueva amistad Los malqueridos ¿Por qué los malqueridos? Porque nadie nos quería Y ahí nos pusimos Los malqueridos De la salsa De la salsa Gracias al tío Ahí estamos Y pues felicidades Por su 22 aniversario De parte de mi hermano Oscar Jiménez Y su sonido Nueva amistad Órale Ahí está Vientos Estamos Y ya último El tuyo O sea tú solito Te entregaste Muy bien Muy bien Pero pues hoy tienes dos Hoy tienes dos Ahí está amigos Que no diga Se ve chido Se ve bonito Son cuatro Me gustaría que Le comentaran Al amigo Jocelyn Sobre su equipo De audio Hay que comentar Siempre cosas positivas Y yo creo que Todos los comentarios Y las recomendaciones O consejos Son bienvenidos Siempre y cuando Estén dentro De lo que Pues es La buena vibra ¿No? Entonces Ahí está ¿Algo más que quieras agregar Y la verdad Mucho gusto Que haya venido Miocelyn Y su papá Y Chuta Y a todos Mis amigos Que vinieron Y la verdad Se los agradezco Por este año Y que Dios nos dé más Que regresen Nosotros A más Órale Muchas gracias Sale a toda la banda El aplauso para Yocelyn Por su 22 aniversario Muchas felicidades Amigos Nos vemos Hasta la próxima Vipersound Estamos Toda la banda Ahí está Tú estás Yo quiero la banda No la voy a hacer Vámonos Vipersound